Hoy informamos a la comunidad de Barranca Bermeja que el Ministerio de Salud y Protección Social ha confirmado el ingreso al país de medicamentos que estarán próximos a ser distribuidos en toda la red hospitalaria del país y el Departamento de Santander y en Barranca Bermeja para garantizar el funcionamiento de las unidades de cuidado intensivo que permitan la atención de aquellos pacientes que presenten COVID-19. En este momento la ocupación está del 66%, es una ocupación que mejorará tan pronto entran en funcionamiento estas nuevas 8 unidades de cuidado intensivo y 3 unidades más que esperamos habilitar en los próximos días también en la clínica San José de esta ciudad. De igual manera reiterarle a la comunidad ese llamado al buen comportamiento, a cuidarse y a cuidar a sus familias. Gracias. 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 Gracias.